concientizando a la gente y lo principal es el trabajo de la gente, que cuidemos entre todos, porque acá nosotros podemos pasar a limpiar dos veces por día, pero no va a dar abajo, tenemos que tomar conciencia que hay lugares que tenemos que, donde depositar los residuos y saber cómo hacerlo. Así que pedimos a todos que nos acompañen en esta tarea que nos toca a nosotros como funcionarios hoy, y llevar adelante para tener una ciudad más sustentable, tanto Posada, Garupá, como todos misiones que tenemos que cuidar entre todos. No es el trabajo solamente de un municipio o de la provincia, es el trabajo de cada uno de los misioneros en cada sector donde nos toca. Es importante el compromiso del vecino teniendo en cuenta que Garupá y Posada, bueno, justamente comparten este bypass y tienen zonas críticas como por ejemplo la que une la rotonda donde saldría la Cocomarola, ¿no? Sí, seguro, hay muchos lugares que compartimos con el municipio de Garupá y tenemos que tomar conciencia que la tarea municipal es diaria en la recolección de residuos y seguramente en la medida que vayamos avanzando vamos a tener recolecciones también diferenciadas de diferentes situaciones, voluminosos, sustentables, inorgánicos, y ahí tenemos que estar nosotros atentos a dónde llevar los residuos. No venir a depositar en un lugar donde no lo vea nadie y que termine siendo un inconveniente después para resolver este tema. La presencia también del intendente de la ciudad de Posadas, conjuntamente con el Ministerio de Ecología, autoridades también de la nueva actividad que está teniendo la policía, también con una nueva división, la tarea en conjunto que van a llevar los dos municipios, hay que recordar también el aporte que va a ser Vialidad Nacional con respecto al cuidado de lo que va a ser una nueva actividad que se está implementando y poniendo en marcha a partir de hoy con este trabajo en conjunto que vamos a llevar los dos municipios y los demás integrantes de esta mesa para lograr tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, de la plantación de árboles, de incentivar al uso de la bicicleta que es un medio que se está poniendo muy de moda y que también va a ser importante para las generaciones futuras. Yo creo que también es importante destacar la presencia de ustedes porque son los que van a difundir esta tarea y este ejemplo que comenzamos a refundar con estas actividades que vamos a llevar a partir de hoy entre los dos municipios y las entidades involucradas. Es una tarea en conjunto que, bien decían ustedes, se involucra a varias partes. Importante destacar es la presencia de todas que van a generar también un trabajo en conjunto para la toma de conciencia de la vecindad, sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Yo hacía mención hoy de que Misiones tiene el 51% de biodiversidad de todo el país y que eso va a dar también, por ahí, un ejemplo a todo el país sobre el cuidado que hacemos de las entidades gubernamentales, tanto el Ministerio de Ecología, la Policía de la Provincia, con una tarea que también viene a su marcha, con una nueva actividad que tiene, Vialidad Nacional, que va a aportar la maquinaria, y también las asociaciones de ciclistas, que también forman parte de esta mesa recientemente conformada, para lograr también el cuidado y también empezar a difundir estas tareas que llevamos adelante. Pero también lo que forman parte de esto es el vecino que tiene que lograr también el respeto hacia los demás, de aquellos que van a empezar a usar este sector, y saber que el esfuerzo que hacen los municipios para lograr una tarea selectiva en la recolección de los residuos domiciliarios, de los cacharros, de los restos de poda, que se va a lograr a través de una tarea que espero que sea la primera y la última, y no tengamos que volver hacia el mismo lugar, y que el vecino entienda. Por eso decía que también el esfuerzo del vecino tiene que ver con el cuidado, y tomar el ejemplo que hoy se comienza con esta tarea. Y a su vez también que se pueda ir logrando mayores avances, imponer el uso de la bicicleta, no solo en la parte recreativa, sino como medio de transporte se está impulsando a través de los dos municipios de Posadas y Garupá lograr también conexiones, no solo en este sentido, sino que también en la travesía urbana o en el acceso sur lograr también la construcción de una bicicenda para el uso de los vecinos. Intendente, ¿cómo está la situación hoy económica y sanitaria también del municipio, teniendo en cuenta este contexto? Bueno, hay que destacar algo que por ahí el vecino ha cumplido y sigue cumpliendo con respecto a la tarea que se lleva adelante en estos tiempos que no son nada fáciles para atender. Ha aumentado el nivel de recaudación, es increíble, pero ha aumentado el nivel de recaudación porque también ha aumentado el nivel económico en materia de construcción, gente que ha invertido, que ha apostado en momentos que no son fáciles, son para nada fáciles lograr que se pueda tener inversiones en momentos de pandemia. Esto quiere decir también que estas situaciones indican que hay que reinventarse, apostar a lo que tenga que ver a la inversión y en este caso en el rubro gastronomía de Garupá ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo que es importante porque se logra también una oferta más para el vecino de Garupá. No solo el hecho, porque a veces tenemos como que se encandilan con las luces de Posadas e ir solamente hacia Posadas, sino que también hay una oferta gastronómica que se está ampliando y que eso también dándole muchas actividades y no solo el hecho de tener que ir para conseguir algún espacio recreativo en la ciudad de Posadas. De todas maneras, en lo que tiene que ver con la salud, también se trabaja muy fuertemente con la toma de conciencia, depende de cada uno de nosotros también, porque no pretendamos que en cada esquina esté una persona para indicarle que debemos usar el barbijo, del cuidado de la limpieza de las manos, que son hábitos que siempre tenemos que tener y ante situaciones extremas como esta, volvemos a recalcar algo que es, digamos, una tarea normal que debe hacer cada persona. Pero en el cuidado de cada uno depende de que esto esté como esté hoy, con actividades que se van abriendo a medida que se va transcurriendo el tiempo y, por supuesto, que vamos a tener algunos sofocones porque también estamos rodeados de frontera donde está muy complicada la situación en Brasil, en Paraguay, y que es muy frágil nuestra frontera. Eso, por ahí también destacar la presencia de las fuerzas y el pedido de nuestro gobernante, del ingeniero Rovira, a la cabeza del gobierno provincial, conjuntamente con el gobernador, pidiendo que se respeten las autonomías y logrando también que se pueda mantener cerrado a las fronteras, tanto del puente, en Posadas, en Iguazú, los vuelos internacionales que todavía no tenemos que recibir porque va a generar también otro foco de contagio y que va a ser muy complicado para la comunidad. ¿Es una ciudad insegura, agarupada? ¿Cómo está el tema de...? Como de todos lados ocurren casos, no hay que negarlos, pero también hay que destacar el accionar de la policía donde han habido casos muy resonantes y que han tenido en menos de 48 horas la resolución, donde se han recuperado elementos que han sido sustraídos, en algunos casos en materia de asalto que también el rápido accionar de la policía ha logrado que se pueda aprender a los malvivientes y que se tengan en cuenta también eso, que los sistemas tecnológicos que hoy concuenta la policía sirve también para que este objetivo que se está logrando, lo que yo estoy contando, es porque también las cámaras de vigilancia, el sistema que tiene hoy de interconexión con los comandos radioeléctricos, las comisarías y otras divisiones que tiene la policía, ha logrado que se hagan tareas en conjunto y poder tener un final feliz. El caso más reciente es el robo de los aires acondicionados que ya en menos de 48 horas ya está resuelto, quedan cosas por ahí pendientes que tienen que ver con la investigación, pero que lo que es importante es que se han recuperado los elementos y hablan las caras por ahí de la tarea que se lleva adelante por la parte de la policía. ¿Se sigue gestionando la extensión de la línea del tren también lo que tiene que ver con el servicio? Sí, en estos días estuvo haciendo pruebas las formaciones que tiene el empresario donde yo creo que estamos a la espera de las autorizaciones por parte del Ministerio de Transporte de la Nación y en un poco tiempo, corto tiempo, poder estar disfrutando ya de un servicio más para la comunidad, tanto como turismo, como medio de transporte y que va a generar también una alternativa para los que vivimos en esta zona. Todos saben que la estación de tren está en Garupá y que cuando se suspendió el servicio internacional se cortó un poquito, pero eso también ayudó para que puedan ponerse a punto las formaciones nuevas que van a brindar este servicio de pasajeros. ¿Vale a conectar Posadas a Garupá? En un primer momento va a ser Garupá-Posadas y después se va a ir extendiendo a otras ciudades de la provincia, San José, Apóstoles, después pasar a Corrientes también en Vilasoro, Santo Tomé y si se abren las fronteras llegar a esta encarnación también. Sí, toda esta movida se origina a través de la inquietud de la gente del Parque Ecológico del Puma. Comenzó, digamos, como un pedido de autorización para plantar especies arbóreas en la zona de camino, un poco para proteger y revertir toda la erosión que tiene el suelo acá en esta zona. A eso después se le fue agregando la intervención de un municipio, del otro, para erradicar los minibasurales y bueno, y se armó esta conjunción de organismos que estamos todos abocados a trabajar en lo mismo, poner en valor esta zona de la Ruta Nacional 12, lo cual nosotros entendimos que era imprescindible formar parte de todo este proceso. Así que, bueno, estamos subidos a este emprendimiento. En lo que tiene que ver con obra, ¿cómo vienen los avances y dónde están los focos importantes, por lo menos en esta parte del año? Y lo más importante está en la terminación de la autovía de Ruta 12. Ahí hay dos tramos de obra. Uno que, digamos, está bajo nuestro control, es un contrato que lo manejamos nosotros directamente, o sea, desde el distrito. Y el otro es un contrato que se maneja a través de la EBI. Ahí nosotros nada más hacemos la supervisión. Pero los dos contratos están avanzando a buen ritmo. Los plazos de obra finalizan ahora a fin de año, pero seguramente vamos a tener que extender un poco más para el principio del año que viene, porque estamos viendo la posibilidad de hacer algunos trabajos que van a quedar inconclusos en la zona de Santa Ana, que tiene que ver con la colectora derecha, que es la entrada y salida a las ruinas de Santa Ana. Así que estamos trabajando en eso. Eso nos va a requerir un poco más de tiempo. ¿En ese sentido es importante también el diálogo constante con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial para el desembarque de paquetes de obras? Sin dudas, sin dudas. Ahora el pedido del gobernador, y en eso estamos trabajando, es para que llegue la inversión y podamos completar la autovía hasta casi San Ignacio, porque hoy por hoy el contrato EBI termina 2.000 metros antes de empalmar con la autovía que ya existe en ese lugar. Y bueno, todos los recursos están puestos en gestionar que venga esa inversión y que efectivamente ahí tengamos 65 kilómetros de autovía ininterrumpida. Si bien nos ha hecho formal todavía el pedido, el Intendente comentaba, ¿no es la posibilidad de generar las ciclovías también para unir, digamos, Posada-Garupán y una travesía urbana? ¿Hay posibilidad de llevarlo adelante? Sí, siempre la posibilidad está. Es cuestión de sentarnos, los técnicos sobre todo, y analizar la factibilidad técnica primero y después la económica para llevar adelante eso. En este caso, sí que también hay avance de obra, continúa el trabajo, se está haciendo precisamente la travesía urbana en la ciudad de Posada. Sí, como todo lo que transita por ahí, pueden ver que cambió, digamos, lo que es el ritmo de obra, lo que era hasta que se define el año pasado. Se está trabajando definidamente en dos sectores y se nota el avance, se nota. Justamente, en la semana pasada tuvimos una reunión con el Intendente y gente del IPRODA por una cuestión de el IPRODA quiere avanzar con los accesos a Itambehuazú. Al respecto de eso, Vialidad Nacional ya hace varios años aprobó el proyecto ejecutivo para hacer ese trabajo, así que estamos viendo todos los mecanismos como para, en breve, comenzar a trabajar en lo que es el acceso principal a Itambehuazú. ¡Gracias!